Una nueva tarde de Rugby en Virrey del Pino y las cámaras de Rugby Fan TV llegaron para mostrarte el duelo entre el puntero y invicto Belgrano que se disputaba la punta contra Cuba que venía de derrotar al último campeón, el San Isidro Club. La noche en juego roces, confusión la vida y más, pegarías, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego roces, confusión la vida y más, pegarías, grito a voces, te deseo todo y más. Como a cuatro pasos del cielo, un oscuro despertar, un coro del infierno, todo en síncro por azar. Escúchame, te voy a hablar, voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal seguridad. La noche en juego roces, confusión la vida y más, pegarías, grito a voces, te deseo todo y más. Quedo absorto, nulo, neutro, como sin poder hablar, las palabras solo intento, aunque no quiera callar. La insensatez, de la ansiedad, cobra vida al lado siniestro, muero uno, nazco más. La noche en juego roces, la noche en juego roces. Confusión la vida y más, confusión la vida y más, confusión la vida y más, te deseo todo y más. Yo creo que nos va a ir bien, está un equipo joven, pero que no tiene miedo, que juega. Fijate, el final del partido fue seguir jugando la pelota, dale, dale, dale y no paramos. La verdad que creo que vamos por el camino. El Granos tiene un equipazo, jugó el año pasado a la semifinal. Tiene un equipo muy competitivo, que está jugando juntos hace bastante. Nosotros, con un equipo joven que arriesga, creo que vamos por el buen camino. Teníamos más o menos dominado, pero bueno, al final nos dormimos y ellos se vinieron. Pero bueno, tuvimos un poquito de suerte al final y pudimos llevárnoslo. Otro try más, ¿cuántos ganan en el campeonato? Ah, tres, pero eso es secundario, la verdad que mientras ganemos está todo bien. Muy duro, ellos se vinieron por momentos muy fuertes, pero bueno, se ganó. Marcar en momentos claves el partido y saber aprovechar algunas pelotas que ellos no supieron hacer. Que siempre fuiste para adelante, te mataste taclando y encima hiciste dos tries. Te quiero dar el premio de Hashpuppies al mejor jugador del partido. Muchas gracias a mi familia, a mis amigos y a todo el club.